Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias Atomix de este lunes. Ya estamos de regreso y tengo notas acerca de la tecnología 3D en varios juegos muy importantes. Comenzamos. Disfruta de la gran experiencia de StarCraft 2 en 3D. Esta es una razón más para aquellos fanáticos de este juego y que sus turbomáquinas soportan 3D, ya que StarCraft 2 tendrá esta tecnología. Así lo indicó Chris Higati, productor del juego en un evento realizado por Blizzard en Corea. Esto será a través de un patch que lanzarán poco después de que el juego salga este 27 de julio. Pero eso no es todo, ya que continuarán dando soporte al juego en su versión regular con nuevas actualizaciones para que los sistemas puedan correrlo más rápido. Solo podemos decir que estamos a solo unas cuantas semanas de lo que será un suceso mundial, por lo menos en Corea y no dudo que en muchos otros países también. StarCraft 2 está de regreso. Continuamos con la información acerca de 3D y ahora toca el turno para Mafia 2, solo si la demanda lo merita. Mafia 2 saldrá al mes entrante y ha generado grandes expectativas, pero ¿tendremos una versión en 3D? Solo si el público lo demanda. Yannick Kolar, Senior Producer de 2K, señaló que la posibilidad de ver Mafia 2 con el tratamiento de 3D, pero solo bajo una gran demanda del público, tanto para las versiones de PlayStation 3 como la del Xbox 360, y sería gracias a través de una actualización. Por el momento se ha confirmado que la versión para PC sí soportará dicha tecnología, así que depende solo de todos nosotros. ¿A cuántos de ustedes les gustaría verlo así? Muy bien amigos, hasta aquí llegó con la información de las noticias Atomix. Recuerden que en el mes de agosto Atomix estará presente en el Campus Party junto con un invitado muy especial que es Akira Yamaoka. Yo soy Claudio y nos estamos viendo el resto de la semana. Chao. ¡Gracias!